Les contamos que los vecinos en Santo Tomás I, al sur de la capital, denuncian un enorme hueco que apareció en una de las calles del barrio. Ellos aseguran que el daño ha provocado accidentes, por lo que piden a las autoridades la intervención urgente. El enorme y profundo hueco empezó con el desprendimiento de un adoquín y hoy se encuentra así. Expandiéndose aún más sobre la calzada cada día, denuncian preocupados los vecinos del barrio Santo Tomás I, al sur de Quito. Ya hace tiempo está esto dañado y nadie viene a arreglar. Sí, se va hundiendo cada vez más, ya es un hueco tremendo ahí. Está hundiéndose todas estas calles. El daño se encuentra ubicado exactamente sobre las calles S56A y Graciela Escudero. Los moradores cuentan que producto de este hueco ya se han producido accidentes. De hecho, la semana pasada hubo un accidente ahí, un carro se cayó ahí. La otra calle también tiene el mismo problema. No sé, creo que es de las ratas porque el colector va ahí y cuando llueve comienzan a chillar por dentro. Sin duda un verdadero peligro para conductores y transeúntes. Por ello han colocado este neumático y algunos palos para advertir del problema a quienes por allí circulan. Sí, como vecinos para que esquiven el orificio que ya es grande. Debido a ello piden a las autoridades competentes la intervención y evitar que el hueco siga creciendo y generando más daños. Ojalá las autoridades competentes vengan a realizar el arreglo pertinente de la calle, para que todos los vecinos se puedan transitar por la vía seguros. Eso esperamos para el bienestar de todos porque si no es un peligro. Los niños al menos se caen ahí. En Quito informó Adriana Rojas.